Muy buenas tardes. Bienvenidos a este diplomado de ecocardiografía crítica. El día de hoy a mí me toca hablar de ecotisular y de las nuevas técnicas de ecocardiografía. Ya habiendo repasado todos los principios físicos del ultrasonido, quizá esto sea más sencillo. No es un tema fácil. Entender doppler tisular y mecánica ventricular es un tema complejo. Lo he hecho lo más sencillo posible para ustedes. Por favor, si en algún momento durante la plática sienten que algo no queda perfectamente entendido, pueden interrumpirme en ese momento y preguntarme. Bien, empezaré por decir que durante muchos años la función ventricular, sobre todo la izquierda, por supuesto, fue estudiada con sólo la fracción de expulsión, algunas técnicas relacionadas con el acortamiento de la cavidad, como la famosa técnica de tailcats, en donde se medían las paredes del ventrículo en el eje largo paresternal y el acortamiento fraccional de esas diferencias entre diástole y sístole era lo que nos daba la fracción de expulsión. Ahora esas técnicas están en desuso, sobre todo en el contexto de la cardiopatía isquémica, porque la movilidad del ventrículo izquierdo no es uniforme y entonces no es confiable la cuantificación de la función ventricular izquierda en ese sentido. Y durante muchos años seguimos utilizando como estándar de oro la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo medida por ecocardiografía. A partir de 1990 se desarrollaron diversas técnicas para medir la función ventricular izquierda. Una de ellas, sin duda alguna, es la ecocardiografía tisular. En el mismo periodo se empezó a desarrollar la ecocardiografía tridimensional y más adelante, gracias a estas técnicas, sobre todo al Doppler pulsado y al Doppler tisular, fue posible hacer la medición de la función ventricular izquierda, gracias a la mecánica ventricular que iremos explicando conforme pase el tiempo. Ya han visto, creo que la clase anterior hablaron de lo que es Doppler, bien, y el Doppler al día de hoy es un método utilizado para estudiar flujos sanguíneos, bien. Tradicionalmente ha sido así, sin embargo el Doppler y el Doppler tisular también se han utilizado para evaluar la función ventricular, sobre todo las velocidades de los tejidos miocárdicos y de otros tejidos, además de la velocidad del flujo sanguíneo. Y esto es posible gracias a la diferencia de velocidades en los diferentes tejidos. Todos sabemos que la velocidad del tejido miocárdico es mucho menor que la velocidad de la sangre, bien. Y eso permite que la diferencia en cuanto a las frecuencias, pues haga posible estudiar la velocidad del miocardio y asimismo la velocidad del flujo sanguíneo, gracias a filtros especializados que utilizamos actualmente para el estudio de estas velocidades, hace posible la evaluación y la diferenciación entre la velocidad de un tejido y la velocidad de la sangre. Posteriormente estas velocidades se pueden traducir en otro tipo de métodos para evaluar regionalmente, no de forma global, la función ventricular. Y eso al día de hoy lo conocemos como deformación miocárdica y lo hacemos a través de un método que se llama speckle tracking o el seguimiento de partículas que también iremos viendo más adelante. El ecocardiograma Doppler se desarrolló a partir de 1842 cuando el físico austriaco Christian Doppler empezó a desarrollar esta técnica y nos abrió la puerta o el panorama para ser un poco más precisos en la evaluación de la fracción de expulsión y utilizar estos nuevos métodos. Cuando hablamos de ecocardiografía tisular, a mí me gusta pensar que es el mismo principio que utilizan las fotomultas. Y no sé en realidad si sea el mismo principio, eso sería muy muy bueno investigarlo porque si entendemos el Doppler tisular y corresponde a lo que sucede en las fotomultas nos vamos a ahorrar mucho dinero en el pago de las multas. Y esto es porque la fotomulta en este caso pues es el transductor como tal. Para poder identificar la velocidad de un objeto, quiero pensar que la fotomulta emite un rayo, como esos lásers que tienen los federales, a través del cual pueden medir la velocidad de un vehículo cuando va en carretera y pararte para poderte decir va a exceso de velocidad. Bueno, pues el Doppler tisular hace exactamente lo mismo. Entonces imaginen la fotomulta como el transductor que emite un rayo, en este caso es una frecuencia, para determinar la velocidad de un tejido. En el Doppler tisular, cuando el tejido está totalmente inmóvil, la frecuencia que emite el ultrasonido o el transductor del ultrasonido se refleja si el ultrasonido de regreso a la misma velocidad. Bien. Sin embargo, cuando un objeto está en movimiento, bien, cambia la frecuencia del ultrasonido o del transductor y entonces varía esa frecuencia para medir dicha velocidad del objeto en movimiento. Por convención, y esto es a nivel internacional, todo aquel objeto que se acerca al transductor se representa en un color rojo. Todo aquel objeto que se aleja del transductor se representa en color azul. Si el objeto en movimiento se acerca al transductor, disminuye la frecuencia del transductor o disminuye la señal que emite el transductor, bien, y eso hace que la resolución de la imagen sea muy buena. Si el objeto en movimiento se aleja del transductor, por supuesto, incrementa la frecuencia del transductor, pero esto no se traduce en una mejoría de la imagen. Y quiero pensar que de esa misma forma trabajan las fotomultas. Además, tienen una limitante muy, muy importante, como en muchos modelos ecocardiográficos, y esto es la angulación. Bien, el Doppler tisular, desgraciadamente, depende de esa angulación, y cuando la angulación del objeto en estudio es mayor de 15 grados, no es posible medir de forma confiable la velocidad de ese objeto. Así que en las vistas longitudinales del ecocardiograma es muy, muy importante que se encuentre el ecocardiograma de forma paralela a las para poder medir de forma confiable estas velocidades. Si esto aplica a las fotomultas, por favor, siempre corran en el extremo del camino y así nos vamos a evitar muchísimas, pero muchísimas multas y vamos a ahorrar mucho dinero que buena falta hace en estos tiempos. Muy bien. Entonces, evaluando mucho lo que es la utilidad y el valor del ecocardiograma Doppler, es muy, muy importante saber que transmite estos impulsos de alta amplitud y de baja velocidad y esos son los que realmente generan una imagen decente en el ecocardiograma. Es muy importante, no sé si ya lo han visto, no sé si lo van a ver en los temas subsecuentes, pero para poder hacer ecocardiografía Doppler-Tisular, que en realidad es muy sencillo, y más aún, el estudio de la función ventricular por mecánica ventricular, siempre es muy importante que tengan una imagen bidimensional correcta. Bien. ¿Qué quiere decir? Que una vez que ustedes pegan el transductor al paciente, la imagen que está representada en la pantalla del ecocardiograma sea de buena calidad. Si no hay una buena calidad de la imagen, porque el paciente es fumador, porque el paciente es obeso, o porque sencillamente las ganancias del equipo no están bien ajustadas, no es posible confiar en los valores ni de la mecánica ventricular, ni del Doppler-Tisular. Y como ya les había comentado, desgraciadamente, la principal limitación del ecocardiograma Doppler-Tisular pues es la angulación. Estos filtros de paredes, como ya les dije, son los que permiten diferenciar entre la velocidad del tejido miocárdico y la velocidad de la sangre. Recordando un poco, todo lo que es rojo se acerca al transductor, todo lo que es azul se aleja del transductor. Es muy importante que en cuanto a principios físicos del ultrasonido Doppler, siempre que vean, o siempre que utilicen algún método de imagen en el ecocardiograma, es muy muy importante ajustar los cuadros por segundo, los ciclos por segundo, los frames per second. En el ecocardiograma tisular es muy muy importante que los cuadros por segundo para poder evaluar la velocidad de los tejidos se ajuste a 80 a 200 cuadros por segundo. Eso aparece en la parte superior de la pantalla del ecocardiograma y se ajusta disminuyendo el tamaño de la ventana, disminuyendo por supuesto el tamaño de la imagen dándole menos zoom, pues eso es lo que hace posible poder identificar los cuadros por segundo y depende también del tamaño del transductor utilizado en el momento del ecocardiograma. Bien. Es muy importante saber también que el ecocardiograma tisular o una de las limitaciones más importantes de la ecocardiografía tisular y también de la mecánica ventricular son dos conceptos que más adelante vamos a ver. Uno se llama Tethering y el otro se llama Translación. Bien. Ya habíamos dicho que el ecocardiograma doppler tisular mide las velocidades de los tejidos, pero estas velocidades se pueden medir de forma regional cuando utilizamos doppler tisular color o de forma única, específica en un punto cuando utilizamos doppler tisular pulsado. Ahorita vamos a ver las diferencias de estas dos técnicas. Y es muy importante saber que en el doppler tisular color, que es esto y es la medición de las velocidades post-procesamiento, bien, medimos velocidades promedio. Cuando utilizamos doppler tisular pulsado, lo que hacemos es medir las velocidades máximas del tejido y esas no las tomamos como un parámetro confiable. Siempre hay que medir las velocidades promedio, bien. Este es el doppler tisular pulsado y generalmente lo utilizamos para evaluar la velocidad de los tejidos sobre todo a nivel del anillo mitral o a nivel del anillo tricuspidio, bien. Siendo un poquitito de memoria y también más adelante lo vamos a revisar, recuerden que el ventrículo, tanto el derecho como el izquierdo, para poder expulsar su contenido lo que hace es acortar la base hacia la punta, bien, hace un acortamiento apex base, bien, y de esa manera logra expulsar su contenido. Ese desplazamiento del anillo, tanto del mitral como del tricuspidio hacia el apex, bien, se puede medir y es un parámetro que representa por supuesto la fracción de expulsión tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Seguro que todos han escuchado ¿cuánto tiene de tapse? El tapse no es más que la excursión del anillo tricuspidio hacia la punta del ventrículo derecho, bien, y decimos es que tiene un tapse de 18, es que tiene un tapse de 20. Ah, bueno, la función ventricular está conservada, al menos la derecha. Bueno, esa velocidad se puede medir gracias al doppler tisular a ese nivel, a nivel del anillo tricuspidio y también a nivel del anillo mitral. Seguramente cuando revisen función ventricular sistólica verán que hay equivalentes del tapse para el ventrículo izquierdo y es el MAPSE y también es un parámetro confiable en pacientes que no tienen una buena ventana ecocardiográfica. Es muy importante saber que estas velocidades y por supuesto la fracción de expulsión tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo son dependientes de carga. ¿Qué significa eso? Un paciente que tiene una precarga reducida al que le falta volumen seguramente tendrá velocidades más cortas y es muy muy importante saber las condiciones de carga del paciente para poder saber si son confiables estas mediciones de las velocidades de los tejidos o no. De la misma manera usar presores en un paciente pues impone una poscarga incrementada tanto al ventrículo derecho como al ventrículo izquierdo y eso puede reducir la velocidad de los tejidos y por lo tanto la confiabilidad en que el parámetro es confiable. Normalmente cuando hacemos Doppler tisular este es el Doppler tisular color este es el Doppler tisular pulsado aquí cuando se miden las velocidades medimos velocidades pico en el Doppler tisular color medimos velocidades promedio y cuando medimos estas velocidades tanto en pulsado como en color bien se representan cinco ondas que es muy muy importante recordar y es muy importante recordar en este contexto un poco de la fisiología cardiovascular todos recuerdan la curva de Wiggers donde vemos sístole diástole y las diferentes fases de la sístole y la diástole bueno una vez que tenemos la línea de base y utilizamos Doppler pulsado Doppler color bien la primera onda pequeña la primera deflexión positiva que vemos es la traducción de la contracción isovolumétrica bien es un periodo en donde aumenta la presión pero no hay cambios de volumen hasta que viene la fase de eyección y está representada por una onda S sistólica esta onda S sistólica en el Doppler tisular color o en el Doppler pulsado bien son la representación de la función sistólica tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho y decimos al medir velocidades siempre hablamos de centímetros sobre segundo o metros sobre segundo y decimos en el caso del TAPSE por ejemplo en el CAPSE o en el caso del anillo mitral decimos que una S mitral mayor de 10 centímetros sobre segundo es una cuantificación normal de la función sistólica del ventrículo izquierdo de la misma manera medimos la S o este pico sistólico de la onda del Doppler pulsado color para poder determinar si la función ventricular es adecuada o no es adecuada dos cosas importantes en el Doppler pulsado ya les dije que medimos velocidades máximas y en el Doppler color velocidades promedio la reducción entre una y otra es alrededor del 25% bien entonces claro que difiere mucho la velocidad por Doppler color que por Doppler pulsado de acuerdo y bien lo que habíamos hablado de la limitación del ecocardiograma Doppler tanto pulsado como color es que a veces no podemos o lo que hacen o lo que parece una limitante aunque en realidad no lo es es que esta onda S sistólica por supuesto tiene problemas hablando específicamente de Tethering y de traslación es el Tethering los que son cardiólogos seguramente lo saben el Tethering no es más que una región del corazón está adherida a otra región del corazón y cuando se mueve esa región del corazón el movimiento del siguiente segmento puede ser parte del movimiento de la región previamente estimulada ¿qué es el movimiento de traslación? la función global del corazón puede hacer que un segmento que en realidad no se mueve se mueva y ese pico sistólico sea el reflejo de esos movimientos globales del ventrículo izquierdo o derecho total y no ser específicamente la velocidad de la región que se está analizando el Doppler tisular como un parámetro de la función ventricular tanto derecha como izquierda no se debe tomar de forma aislada nunca deben tomar un solo parámetro para poder evaluar la función ventricular de un paciente es decir sé que en muchos lados se hace seguramente ustedes lo han visto pero eso no significa que sea correcto tomar fracción de expulsión de forma aislada como parte o como la el único parámetro de evaluación de la función ventricular izquierda no es correcto ustedes toman Doppler tisular toman TAPSE toman Doppler color toman mecánica ventricular para poder hacer una evaluación global de la función ventricular en el en el contexto de cualquier paciente entonces que las velocidades tisulares puedan salir disminuidas porque a lo mejor no se mueve bien pero sea un reflejo de que está mal la función ventricular no lo hagan y no se debería hacer bien nosotros como ecocardiografistas que hacemos frecuentemente ultrasonidos a veces encontramos sobre todo en el ventrículo derecho fracciones de acortamiento del 50% con S tricuspidias del Doppler pulsado de 6 y uno dice bueno a ver o tiene 50 de acortamiento del ventrículo derecho que eso es una fracción de acortamiento normal que nos dice que la función del ventrículo derecho es normal o tomó el parámetro de la S tricuspidia de 6 bien y después te sale un TAPSE de 18 y dices híjole ¿cuál de los 3 tomo? pues es importante hacer o tomar en cuenta todos los parámetros que se están midiendo bien y sobre todo el parámetro cualitativo lo que ustedes ven tiene que ser exactamente lo que ustedes miden bien si yo veo un ventrículo derecho izquierdo que se acorta perfectamente bien y después pongo el Doppler el AS del ultrasonido para el Doppler tisular pulsado y paso el Doppler pulsado por el anillo tricuspidio y veo que tiene una onda sistólica de 6 y veo que el ventrículo derecho se acorta perfectamente bien pues lo más probable es que sea una angulación inadecuada bien y que yo esté midiendo mal ese parámetro entonces por favor nunca se debe tomar un solo parámetro de función ventricular sea cual sea mecánica ventricular Doppler pulsado o fracción de expulsión como parámetro único de la evaluación de la función ventricular del paciente siguiendo con las ondas que representa o que se presentan en el Doppler tisular ya vimos que la primera deflexión positiva pequeña no es más que el reflejo de la contracción isovolumétrica después viene la fase de eyección que está representada por la onda S bien y después vienen dos deflexiones negativas que en realidad son deflexiones que se alejan del transductor recuerden que toda la deflexión al hablar de las fotomultas todo lo que se acerca al transductor es rojo bien todo lo que se aleja es azul toda la representación roja del Doppler tisular es decir todo el objeto que se acerca al transductor son deflexiones positivas siempre van hacia arriba bien cuando el objeto se aleja del transductor se convierte en una codificación de color azul pero las deflexiones de las ondas son negativas bien entonces tenemos la primera deflexión positiva contracción isovolumétrica la fase sistólica o la fase de eyección que está representada por la onda S y después tenemos una deflexión negativa pequeña esa deflexión negativa es la representación de la relajación isovolumétrica y a partir de aquí esto se llama diástole bien el Doppler tisular pulsado y de color permite analizar la velocidad de los de los tejidos sobre todo del miocárdico en sístole y en diástole así que el eco Doppler tisular permite la evaluación sistólica y diástólica del tejido bien las siguientes dos ondas negativas representadas en el en el Doppler pulsado o en el Doppler color es una onda grande E que representa la fase llenado rápido del ventrículo izquierdo el ventrículo se va relajando y empieza a llenarse de sangre que viene proveniente de las aurículas bien y la onda pequeña la deflexión negativa A representada en el Doppler tisular pues no es más que la representación de la contribución auricular o la contracción auricular este es un paciente que tiene un infarto agudo del miocardio y esta es la utilidad en realidad del ecodoppler color bien nosotros afortunadamente en el ecodoppler color que se hace post procesamiento no se hace en el en el momento bien nos permite identificar si hay sincronía entre los segmentos del ventrículo izquierdo en general aquí esta es una vista de cuatro cámaras tenemos al ventrículo izquierdo esta es la porción basal del septum o de la porción septal y esta es la porción basal de la pared anterior lateral en general estas porciones deberían moverse de forma igual así como los segmentos medios y los apicales cuando hay una diferencia entre la velocidad de un tejido por ejemplo la curva verde está representada por la porción basal del septum y una diferencia de velocidad en otro segmento que en este caso es la porción basal de la porción anterolateral bien y hay una anomalía en cuanto a tiempo en realidad es desplazamiento bien más adelante verán que la diferencia o el tiempo mayor de 65 milisegundos entre una onda y otra es una disincronía de la velocidad de un tejido medido y del otro tejido medido bien entonces para eso nos sirve porque hay algunas patologías sobre todo otra vez volvemos al contexto de la cardiopatía isquémica en donde hay alteraciones de la movilidad segmentaria muy sutiles bien y no se pueden detectar a menos que se haga o velocidad de los tejidos o se evalúe la región o la región específica gracias a la mecánica ventricular y para eso sirven estas técnicas bien en el bloqueo de rama izquierda el bloqueo de rama derecha la presencia de marca paso en el caso por ejemplo del marca paso pues hay una estimulación temprana del tejido y eso representa una diferencia en el movimiento de un tejido comparándolo con el con el con el contralateral entonces ahí hay limitaciones para poder determinar si tiene realmente una alteración en la velocidad de los tejidos porque puede estar representada por la estimulación temprana del marca paso entonces ahí no es confiable la utilización de la velocidad de los tejidos por supuesto claro que sí estos son algunos valores normales de las velocidades del doppler tisular siempre es importante saber que el septum se mueve menos que la pared libre del ventrículo izquierdo o la pared libre del ventrículo derecho siempre las velocidades deben ser menores en la porción septal que en las paredes libres de los ventrículos no se preocupen mucho por esto esto lo van a ver más adelante en función ventricular en función diastólica y quizá en miocardiopatías o en pericarditis constrictiva no se preocupen mucho es solo una representación y gracias a estos parámetros y gracias a la representación de la onda E' y de la A' y de los flujos a través de la válvula mitral también podemos estimar las presiones de llenado del ventrículo izquierdo que más adelante verán en función diastólica como habíamos comentado previamente este es un doppler tisular de un individuo sano con las velocidades de un doppler tisular color por supuesto de un paciente con infarto agudo del miocardio y es evidente que en los tejidos evaluados en el individuo sano al menos hay una similitud en cuanto a las velocidades de los tejidos evaluados a diferencia del paciente que sufrió un infarto agudo del miocardio y tiene una discrepancia entre la velocidad de un tejido y otro en el segmento evaluado gracias a este efecto doppler no solo podemos medir velocidades en el corazón hay otros parámetros que podemos también medir como parte de una función una evaluación de la función ventricular tanto derecha como izquierda y ese otro parámetro es el desplazamiento si un objeto se mueve también se desplaza entonces no solo es posible medir qué tan rápido se mueve un tejido sino cuánto se mueve un tejido y entonces viene algunos otros métodos para complementar no para evaluar para complementar la evaluación de la función ventricular tanto derecha como izquierda y este es el desplazamiento el doppler tisular mide velocidades y la medida o la unidad de medida en este contexto es centímetros sobre segundo o metros sobre segundo cuando medimos desplazamiento medimos la unidad de medida es milímetros bien entonces también es posible evaluar cuánto se desplaza un tejido en relación al contralateral o al evaluado recuerden los segmentos que se evalúan de forma similar si ustedes evalúan una imagen de cuatro cámaras es importante que siempre comparen el segmento basal con el segmento basal contralateral o el segmento medio con el segmento medio para poder determinar si se mueven de la misma manera si hay una discrepancia en cuanto a velocidad o a desplazamiento pues hay hay un problema específicamente en el ventrículo izquierdo sin embargo el desplazamiento no ha sido un parámetro no está validado aún de forma formal aunque hay mucha investigación y muchos escritos respecto a desplazamiento y se puede hacer por supuesto no representa un parámetro confiable en este momento al día de hoy para evaluar la función ventricular izquierda o derecha bien entonces es importante que lo sepan pero no es no es tan confiable como otros otros parámetros estudiados y gracias al Doppler y al físico Christian Doppler en 1842 que hizo posible el Doppler y ahora tenemos el Doppler tisular a través del cual podemos medir velocidades y también desplazamiento también podemos hacer una evaluación de la mecánica ventricular o la mecánica del corazón y en ese sentido tenemos dos métodos que pueden hacer esto posible uno es el strain y el strain rate que a continuación veremos y ya habíamos revisado un poco de lo que es velocidades miocárdicas ya dijimos que el desplazamiento es otro de los parámetros que podemos utilizar para hacer la evaluación complementaria de la función ventricular tanto derecha como izquierda y ahora vienen los nuevos métodos de mecánica ventricular que al día de hoy es lo que más se utiliza entre ellos tenemos el strain el strain rate la rotación la torsión bien pero antes de revisar lo que es mecánica ventricular es muy importante que ustedes sepan las definiciones de lo que vamos a hablar bien y strain no es más que o significa deformación y se entiende por esto un cambio de la forma de un objeto es cuánto se puede deformar un objeto bien esto es posible hacerlo en ecocardiografía y es muy importante al día de hoy evaluar la función ventricular con strain porque además de evaluar la función regional de un segmento bien sirve como parámetro para evaluar los posibles pacientes que pueden hacer falla ventricular en determinado contexto más adelante a futuro el strain la deformación miocárdica hoy en día por ejemplo es uno de los parámetros que se utilizan en pacientes oncológicos que reciben quimioterapia para detectar cardiotoxicidad ustedes pueden medir función ventricular y ser totalmente normal pero la deformación miocárdica está disminuida y ese es un parámetro de función ventricular ya disminuida y por eso es importante evaluarlo y lo vamos a hacer en este tiempo así como podemos hacer la deformación podemos medir la deformación en una unidad de tiempo y eso está representado por el strain rate en realidad la deformación en una unidad de tiempo no es algo que usemos mucho nos interesa más cómo se deforma la unidad miocárdica o la miofibrilla más que cuánto tarde en deformarse ok después tenemos otro otro concepto todavía no vean torsión vamos a ver rotación y la rotación significa el giro de un segmento sobre el eje longitudinal del ventrículo izquierdo o sea su desplazamiento rotacional y se expresa en grados la torsión no es más que eso exactamente como dice el doctor y como dice Salvador ver cuánto rota la base cuánto rota la punta bien para poder determinar si esa rotación es efectiva o no si es si es adecuada o no eso es posible medirlo y es parte de la evaluación hoy en día de la función ventricular izquierda después de la rotación entonces tenemos la torsión y la torsión se refiere al gradiente del ángulo de rotación entre la base y el ápex en los ejes cortos que significa que la diferencia entre la rotación de la base y la diferencia entre la rotación de la punta en el eje corto del ventrículo izquierdo es la torsión bien cuando medimos la diferencia de la rotación de la base en relación a la rotación de la punta en el eje longitudinal del ventrículo izquierdo se llama twist bien no es lo mismo los ejes cortos representan la rotación es el único segmento en donde podemos medir la rotación de la base del segmento medio de la punta y el twist solo en el eje longitudinal y aquí se van a encontrar si empiezan a leer un poco de mecánica ventricular que la deformación miocárdica la podemos medir en diferentes segmentos en el longitudinal que representa el acortamiento de la base hacia la punta en el radial que representa el engrosamiento del ventrículo y en el circunferencial que representa la circunferencia del ventrículo izquierdo hoy en día lo más fácil es hacer la mecánica o la deformación en el eje longitudinal y se puede y en el eje radial es decir cuánto se engrosa el ventrículo izquierdo en relación a cierta patología no podemos hablar de deformación si no tenemos los conceptos básicos de deformación bien y los que estudian por supuesto cardiología lo ven muy seguido por ahí en los libros del doctor guadalajara hace ya algunos años un fisiólogo el doctor francisco torres un español estudió el corazón en relación a cómo estaba conformado él era anatomista y embriólogo e hizo más de mil disecciones para poder explicar en realidad cómo estaba conformado este corazón mucho antes desde 1860 hubo varios fisiólogos anatomistas embriólogos que intentaron describir el corazón y nunca tuvieron el éxito del doctor torrent wasp y es muy muy importante para poder entender la mecánica saber qué nos dejó el legado del doctor torrent wasp del torrent wasp perdón y él descubrió que el corazón no es más que una banda muscular única conformada por múltiples fibras miocárdicas colocadas en cierto orden en el corazón la trayectoria de estas fibras por supuesto es helicoidal y tiene dos espirales cuando hizo las disecciones el doctor torrent wasp encontró que había dos lazos que conformaban específicamente el corazón la primera espiral se llama lazada o lazada primera lazada o vuelta basal esta primera lazada basal bueno este es todo lo que es la banda miocárdica y aquí ustedes la tienen que dividir en dos tiene un segmento del lado derecho y un segmento del lado izquierdo el segmento del lado derecho es la primera espiral o la primera lazada o la vuelta basal y es muy importante esta lazada porque esta basala esta lazada perdón conforma parte de lo que es el septum interatrial la pared libre del ventrículo derecho y después viaja en la porción posterior del corazón para representar lo que es la cara posterior del corazón una vez que pasa por la región posterior del corazón viene esta segunda lazada que se llama lazada basal en realidad o lazada apixiana bien y está representada por un segmento descendente y se llama apixiana porque le da justo la vuelta o forma el ápex del corazón y después viene un segmento ascendente que une a esta lazada con el tracto de salida del ventrículo izquierdo esta espiral o esta fibra miocárdica en espiral tiene dos puntos de unión ya dijimos que el segmento ascendente de la espiral se une al tracto de salida del ventrículo izquierdo la lazada basal o la primera lazada bien se une justo al segmento de la válvula pulmonar de acuerdo son los dos ejes de esta lazada y es como se conforma la banda miocárdica y gracias a esto es que podemos estudiar mucho de lo que es la deformación o la mecánica ventricular de estas lazadas por supuesto la conformación de las fibras es totalmente diferente en un segmento y en otro segmento bien entonces tenemos que en dos tercios de la porción basal de la pared libre del ventrículo izquierdo en sus diferentes segmentos un segmento subendocárdico un segmento intermedio y un segmento subepicárdico está conformado en el 55% de los casos por fibras circunferenciales bien después tenemos una camada subendocárdica que representa alrededor del 20% del espesor de la fibra de la fibra miocárdica y está formada por fibras con una angulación de más 60 grados que tienen una rotación antihoraria bien y después viene una tercera camada que es la subepicárdica que está formada o representa el 25% de esas fibras miocárdicas que conforman esta banda miocárdica y está representada por fibras a menos 50 grados que tienen una rotación totalmente horaria esto es lo que permite exprimir textualmente al corazón para poder expulsar su contenido y es gracias a esto lo que podemos estudiar como ya habíamos dicho anteriormente como deformación radial longitudinal rotación en la mecánica ventricular y así pues una vez que podemos medir rotación basal la rotación apical la deformación longitudinal como podemos medir la configuración de todas estas fibras miocárdicas a través del ventrículo izquierdo podemos evaluar de forma regional la función de dicho ventrículo y es un parámetro muy muy importante en la ecocardiografía del día de hoy y esta mecánica ventricular como ya les había comentado lo podemos hacer a través de lo que es el método de speckle tracking o el rastreo de espículas estas espículas están dadas por el reflejo del tejido hacia el transductor bien esa señal que emite el miocardio hacia el transductor está reflejada en el material pisoeléctrico del transductor y es lo que nos permite identificar estas espículas porque es tan buena la mecánica ventricular porque en vez de tomar todo un segmento y determinar cuánto se mueve o cuánto o qué velocidad tiene podemos medir la distancia que hay entre un punto de la espícula y otro punto de la espícula bien entonces evaluamos la función regional del corazón en cada segmento pero en cada porción de ese segmento bien no sólo decimos ah sí la porción basal se mueve muy muy bien ustedes pueden a través de esta deformación miocárdica decir efectivamente la porción basal del septum interventricular en este segmento se mueve mejor que en este otro segmento es decir es posible medir dentro de un solo segmento múltiples segmentos para poder definir si se mueve o no bien si se deforma o no bien esta región del ventrículo izquierdo los valores tampoco no se preocupen mucho más adelante los vamos a ver el valor hoy en día lo que utilizamos más es la deformación longitudinal del ventrículo izquierdo y los valores generalmente son negativos y van entre 18 y 25% bien siempre es importante saber que la deformación longitudinal y la deformación radial son las más confiables no así la circunferencial y que se han propuesto como parámetros incluso superiores a la fracción de expulsión para poder determinar la función ventricular tanto izquierda como derecha porque también se puede hacer en el ventrículo derecho es muy importante saber otra vez los principios físicos del ultrasonido saber que la adquisición de la imagen de la mecánica ventricular siempre debe ser entre 60 y 100 cuadros por segundo y como ya les había dicho gracias al seguimiento de estas espículas podemos determinar la movilidad la deformación en realidad la deformación de cada segmento del ventrículo izquierdo y si es uniforme o no con los otros segmentos estudiados esta es la representación de un de un de una deformación miocárdica global en un paciente con un infarto agudo del miocardio y si ustedes ven ya les dije que el parámetro normal generalmente es entre 18 y 25% y son parámetros negativos porque tiene una deformación totalmente negativa las ondas o las si las ondas de deformación generalmente tienen parámetros negativos y aquí ven que en la porción inferior del corazón tiene deformación totalmente positiva entonces podemos evaluar la deformación del segmento y gracias a esto también podemos hacer la evaluación segmentaria y vascular del segmento así como lo hacemos con el con el ecocardiograma bidimensional pues la pared anterior y la septal están irrigadas generalmente por la arteria descendente anterior bien la porción inferior pues por supuesto la coronaria derecha la pared lateral por la circunfleja y en este contexto se ha tratado de utilizar la deformación longitudinal como como un como un método para determinar qué vaso está ocluido en aquellos pacientes que tienen infarto sin elevación del ST por supuesto el infarto con elevación del ST tiene un supra desnivel en donde te dice pues tiene un infarto anterior o inferior o lateral alto me explico no así el infarto sin elevación del ST donde solo encontramos un supra desnivel del ST en determinado segmento pero no nos dice en realidad cuál es el involucro del de la arteria bien entonces hoy en día hay muchos artículos que estudian si la deformación longitudinal correlaciona de forma confiable con la arteria relacionada con 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 el infarto en el infarto sin elevación del ST y no está descabellado es decir una vez que hay una oclusión parcial de un vaso pues se priva el tejido de oxígeno y la velocidad o el desplazamiento de estos tejidos o la deformación de estos tejidos pues tiende a disminuir y podría ser confiable en en determinar para los que son hemodinamistas ¿hay algún hemodinamista aquí? ah para los que son hemodinamistas determinar si si esto les puede ayudar para poder entrar y saber antes de la coronariografía diagnóstica qué vaso es el responsable del infarto agudo del miocardio limitaciones de la mecánica ventricular pues uno es que primero como ya les había dicho siempre es importante tener una buena imagen bidimensional si no tienen una buena imagen bidimensional si no tienen un buen ecocardiograma basal no es posible realizar mecánica ventricular dos las reverberaciones o los secos encontrados en el ecocardiograma bidimensional son una limitante para realizar mecánica ventricular todo aquello que puede contribuir a la mala imagen del del ecocardiograma bidimensional pues por supuesto afecta la mecánica ventricular aquellos pacientes que son obesos o que son fumadores en donde tienen por supuesto un tórax prominente y ese aire es una limitante para tener una buena imagen bidimensional por supuesto afecta la deformación y puede en algunos casos inferir que una zona que se mueve bien en realidad no se mueve bien y es una limitante por supuesto los cuadros por segundos es indispensable y ya habíamos dicho es muy importante no incrementar mucho la frecuencia o la ganancia del ecocardiograma en la mecánica ventricular porque pueden sobreestimar el movimiento de estas espículas cuando tienen un paciente obeso a veces lo que ayuda mucho es disminuir la frecuencia del ecocardiograma para tener una mejor resolución bidimensional y poder procesar la mecánica ventricular y cuáles son las ventajas de esta técnica ecocardiográfica en día de hoy pues es un parámetro confiable para la cuantificación de la función miocárdica ya habíamos dicho es análogo e incluso superior para evaluar o cuantificar la contractibilidad global del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho y no está influenciado como en el doppler tisular por el tethering o por el movimiento de traslación es de las cosas más importantes por supuesto no depende del ángulo y como ya les había comentado es posible deformar el corazón en diferentes vistas ¿no? la longitudinal el acortamiento apex base en el eje longitudinal del corazón por supuesto el circunferencial y el radial a través de la medición del engrosamiento del ventrículo izquierdo ya habíamos dicho ya habíamos comentado también lo que es la ecocardiografía hablando específicamente del speckle tracking de la deformación por la evaluación de la rotación tanto apical como basal del ventrículo izquierdo son parámetros que se pueden utilizar para evaluar la función ventricular izquierda recuerden el ápice siempre se mueve en sentido contrario a las manecillas del reloj hacia un movimiento giratorio en sentido contrario y la base se mueve en sentido de las manecillas del reloj eso permite que el ventrículo izquierdo se exprima o se acorte y es lo que permite que el contenido del ventrículo izquierdo sea expulsado y por supuesto la diferencia o el gradiente entre la deformación basal apical se puede medir gracias a la mecánica ventricular se llama torsión y se mide en grados por centímetros tiene limitaciones por supuesto que tiene limitaciones cuando ponemos el transductor a veces la la profundidad de la imagen basal del ventrículo izquierdo no permite tener un buen panorama ni una buena adquisición de la imagen sobre todo la basal la apical no hay mucho problema pero eso por supuesto influye en las mediciones posteriores cuando queremos hacer la evaluación de la torsión del ventrículo izquierdo y hoy por hoy pues está de más decir que el estándar de oro para evaluar tanto la función ventricular derecha como izquierda pues es la resonancia magnética nuclear sin embargo estos métodos que utiliza la resonancia magnética nuclear sobre todo el método tridimensional también es posible obtenerlo gracias al ecocardiograma transtorácico y ha mostrado una buena correlación la ecocardiografía 3D comparada con la evaluación de la función ventricular por resonancia magnética nuclear así que no es no es tema de 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 este de esta plática pero es importante que ustedes sepan que podemos hacer la medición tridimensional de la función ventricular y que correlaciona perfectamente bien con las medidas de la resonancia magnética nuclear y es un parámetro muy importante a solicitar o a evaluar cuando estemos considerando por supuesto revisar cómo funciona el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho en el contexto de un paciente o el ventrículo y a la l